Hoy que me besaste, con orgullo dejaste, olvidaste tus rencores Y calmaste tus teores, tu me amas porque, te encaricio y te hago encender Porque yo, por amor, soy único y especial Ya pasé en mis brazos, te derriste y no hay rechazo Y en tus locos te van menos, gritas que soy el deseo Venga la vida, como la llena, siempre te quiero, mi bella Vamos a dejar de pelear, que el regreso es para cruzar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!